Las vacaciones secretas de la reina Sofía con su hermana Irene de Grecia a 800 euros por noche. Como media España, la reina Sofía, 85 años, también ha hecho las maletas para disfrutar del último puente del año. La madre de Felipe VI ponía fin a sus compromisos profesionales este martes con su visita a la Asociación Abrazo Animal en Las Rozas, Madrid, e inmediatamente después cogía un vuelo rumbo a Suiza con el objetivo de alejarse de la polémica que vuelve a salpicarla a consecuencia de las declaraciones de Ángel Cristo Jr., en las que habla abiertamente de la relación sentimental del rey Juan Carlos con Bárbara Rey, y como su madre le chantajeó durante años. Tal y como publica Vanitatis en Primicia, Doña Sofía ha viajado a Suiza a pesar de que su hija Cristina no se encuentra allí. Según cuentan desde la mencionada publicación, lo ha hecho acompañada por su hermana Irene, su fiel escudera y confidente. Unos días de descanso y tranquilidad lejos del escándalo que vuelve a situarla en una posición un tanto complicada. El plan fallido de la reina Sofía en Suiza. Era una visita planeada desde hace tiempo para estar cerca de su hija y aprovechar los días de fiesta, cuenta la fuente cercana a la familia Vanitatis. Lamentablemente, el plan ha resultado fallido y es que la infanta Cristina abandonaba Ginebra este miércoles rumbo a Barcelona para poder celebrar el 23 cumpleaños de su hijo Pablo. Y es que el joven se encontraba solo en el día de su aniversario.